Hola, bienvenido. Gracias por participar en la reunión pública virtual del Condado de Eagle para el proyecto de mejoras de diseño y conectividad multimodal de West Edwards. Debido a COVID-19 y los requisitos de distanciamiento físico, hemos pasado a nuestro alcance público para el proyecto de una plataforma en línea. Agradecemos su flexibilidad y disposición para participar virtualmente, ya que es su opinión muy importante y además informará las recomendaciones y la selección de alternativas preferidas en el área de West Edwards. Esta presentación de bienvenida dura aproximadamente 5 minutos e incluye una breve definición general del proyecto, de las áreas de enfoque del proyecto, del propósito y la necesidad del proyecto, así como una visión general del cronograma. Además, la visión general del proyecto va a seguida de un tutorial rápido que muestra cómo participar en la reunión virtual y cómo proporcionar su aporte. El Condado de Eagle, Eco Transit y el Departamento de Transporte de Colorado, C-DOT, lanzaron el estudio de diseño y conectividad mejoras de US-6 en West Edwards a finales de 2019. El proyecto se centra en formas de mejorar el acceso y la conectividad para vehículos, usuarios de transporte público, ciclistas y peatones en West Edwards. Las cuatro áreas de enfoque clave del proyecto son Lake Creek Village Drive desde Hillcrest Drive hasta los apartamentos de Lake Creek Village de color turquesa en el mapa. La segunda parte es US-6 de Squawk Creek a Hillcrest Drive de color morado en el mapa. La tercera parte es la intersección de US-6 y Hillcrest Drive de color verde. Y la cuarta parte es en US-6 desde Fox Hollow a Bramble Busch de color azul. Con el objetivo de crear los conceptos de mejorar el proyecto y transporte en West Edwards, se desarrollaron necesidades y propósitos del proyecto. Los resultados deseados son Mejorar la experiencia del transporte, así como las instalaciones. Con esto, ayudar a reducir el riesgo de aumento de frecuencia de choques y gravedad de estos para todos los modos de transporte, vehículos, bicicletas, peatones. Esto a través de mejoras en las direcciones del área de estudio a largo de US-6 y a largo de Lake Creek Village Drive. También mejorar la actividad local para todos los modos de transporte dentro del área del proyecto, para acceso a empresas, escuelas, residentes y parada de autobús, además como senderos, así como entre el área del proyecto y otros destinos recreativos o regionales. También mejorar las operaciones de intersección existente entre Hillcrest Drive de niveles aceptables durante las horas pico a MPM, así como también acomodar los volúmenes de tráfico diarios proyectados a niveles aceptables en el futuro. Resumen de etapas. Desde que se puso en marcha el proyecto el año 2019, el equipo ha hecho un inventario, ha analizado la movilidad y ha analizado la festura del área del proyecto. En octubre del 2019, el equipo hizo un ayuntamiento telefónico, o conocido en inglés Telephone Tank Call, para informar al público sobre el proyecto y buscar información sobre temas y oportunidades en el área del enfoque del proyecto. El equipo también distribuyó una encuesta en persona y en línea a los residentes del área para obtener información adicional. También sobre la base de los datos y las aportaciones recopiladas de la comunidad, se identificaron mejoras en el área del transporte multimodal a nivel de concepto para cada área de enfoque. Las opciones se evaluaron a través de un proceso de selección para determinar si cumplía el propósito, la necesidad del proyecto y los parados fundamentales de la comunidad. El resultado de la evaluación dio como resultado un conjunto de opciones sobre las que necesitamos una información de los miembros de la comunidad y de eso se trata esta reunión pública virtual. Crono y gama del proyecto. Esta dispositiva enseña en crono y gama del proyecto. Si bien no enseña en inglés, le deberían enseñar en qué etapa estamos. Como mencioné anteriormente, la parte del ayuntamiento telefónico ya pasó y también así como en las encuestas. En este momento nos encontramos seleccionando las alternativas y obteniendo opinión pública. La fecha estimada de financiación es julio de 2021. De las cuatro proyectos, tres pasarán a concepto de diseño devoblador y el condado lo moverá a concepto de diseño final una vez obtenido disponibilidad de desarrollo y financiamiento. En cambio, la interacción de US 6 y Hillcrest Drive avanzará hacia diseño preliminar con el objetivo de tener listo el plan final para julio de 2021 como mencioné anteriormente. Habrá otra oportunidad de periodo en pública en la primavera de 2021 en la cual se podrá proporcionar información sobre el diseño de la intersección antes de que se termine. El condado actualmente no tiene fondos para construir la rotonda en Hillcrest Drive pero está trabajando activamente con agencias asociadas para encontrar dinero para el proyecto. Una vez más, le agradecemos su interés y participación en nuestra reunión pública virtual. La plataforma de encuentro público virtual estará disponible hasta el 18 de noviembre. Le animamos a compartir el enlace con la familia, amigos y vecinos para que pueda proporcionar sus comentarios también. Después de completar el video de bienvenida, verá una página de destino que resalta cada una de las cuatro áreas de enfoque. Simplemente pase el cursor sobre el área de enfoque y haga clic en una de ellas para abrirla. Un cuadro de información más detallada aparecerá, en el cual podrá ver una presentación informativa en inglés o en español. También puede descargar documentos PDF si desea revisar cualquier información con más detalle. Cada área de enfoque también tiene preguntas que puede proporcionar información sobre cada proyecto. Y además, también puede proporcionar comentarios en una sala de discusión. Se abrirá un cuadro emergente donde puede proporcionar comentarios y mencionar si le gustan o no los comentarios de otras personas. El ícono de acerca de proporcionar información adicional sobre el proyecto y cómo participar en esta reunión pública virtual. Siguiendo los pasos que le acabo de mencionar. También el ícono de compartir los pensamientos es otra oportunidad de compartir comentarios adicionales o generales al equipo del proyecto. Por último, si desea traducir la página web, simplemente navegue hasta la parte superior derecha y haga clic en el clic de Google donde traducir. Y aquí podrá escoger su idioma preferido. Por favor, siéntese libre de pasar tanto tiempo como usted desea para revisar esta información y proporcionar comentarios sobre la sala de enfoque. Gracias de nuevo por tomarse el tiempo para participar en la reunión pública virtual. Y gracias por ayudar también a dar forma al futuro a Wes Edwards. Gracias. 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 Gracias.